He descubierto camino nuevo, me he rendido, abandonado en él, que todo lo entregó por mí. Sé que es difícil seguir a Cristo, cargar la cruz de sufrimiento. Pero vale la pena amarlo. 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 Dios de milagros, en ti pongo mi fe. Hazme un santo conforme a ti. Amarlo. 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 Dios de poder, sólo tú puedes ver, lo que aun te falta en mi hacer. Dios de poder, solo tú puedes ser lo que aún te falta en mi hacer, en mi hacer. Dios de milagros, en ti pongo mi fe, este es el llanto de mi interior. Dios de milagros, en ti pongo mi fe, hazme un santo conforme a ti. Ya estoy dispuesto a cargar el costo, ya estoy dispuesto a darlo todo por ti. Jesús, Maestro y Señor, y Señor. Dios de milagros, en ti pongo mi fe, hazme un santo conforme a ti. Dios de milagros, en ti pongo mi fe, hazme un santo conforme a ti. Dios de poder, solo tú puedes ver lo que aún te falta en mi hacer. Dios de milagros, en ti pongo mi fe. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas. Y este video de hecho se va a hacer en tres partes, que para ustedes va a ser un solo video. La primera parte vamos a hablar de cómo vencer el mundo. Nosotros los cristianos estamos llamados a vencer el mundo. Después la segunda parte va a ser de la carne, vamos a hablar de cómo vencer a la carne. Y después de cómo vencer al demonio. Entonces muchísimas gracias por acompañarnos y en este momento pues arrancamos con el primer tema De cómo vencer al mundo, pero antes de eso es bueno ponernos en la presencia de Dios, amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor Padre Celestial te damos gracias porque tú nos has dado vida, tú nos has llamado Tú nos has dado todo lo que tenemos, incluso nos has dado un mundo para vivir Y a nuestros hermanos y hermanas para tener con quien vivirlo y para tener con quien compartir Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder entender estos misterios Poder contemplarlos y también poder crecer en santidad, que es parte de este crecimiento que estamos haciendo Virgencita de Guadalupe por favor ilumínanos, cúbrenos con tu manto precioso Acompáñanos en este caminar, amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bien, entonces arrancamos en este momento con esta sección venciendo al mundo Y hay que entender, hay que entender exactamente qué es el mundo Hay que entender exactamente qué es el mundo para el cristiano y qué es el mundo en general Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una diferencia Vamos a diferenciar entre dos distintas definiciones de esta palabra Para la mayoría de las personas el mundo significa pues todo, todo lo que vemos Todo lo que podemos apreciar El mundo cuando una persona habla del mundo pues está hablando del planeta tierra, verdad Y eso es lo normal, pero para nosotros los cristianos tenemos que entender lo que significa el mundo En el contexto bíblico para poder entender las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles Por eso aquí nosotros sabemos, conocemos perfectamente que el apóstol San Pablo Nuestro Señor Jesucristo ponen en sí una distancia por así decirlo Entre ellos y el mundo y nosotros sabemos que estamos en el mundo pero que no somos del mundo, verdad Bien, entonces hay que tener eso claro Entonces la definición número uno del mundo es algo hermoso, es la creación Nuestro Señor es el creador de los cosmos, es el creador del mundo Y de hecho la palabra mundo en griego es la palabra que nos da cosmos, que significa todo el universo, significa toda la creación Entonces cuando la palabra de Dios habla de la creación, habla del mundo, está hablando de todo lo creado Todo lo creado y ahí estamos nosotros incluidos, pero obviamente nosotros hablamos del mundo para decir la creación Pero el tema de hoy vamos a enfocarnos mucho más en el otro sentido de la palabra el cosmos El otro sentido de la palabra cosmos o mundo para nosotros en español va a ser la sociedad, la cultura, la familia, los amigos Entonces en general significa el mundo y aquí hablamos como dicen el mundo de gente, un mundo de gente, un gentío, un mundo de gente Entonces en este sentido es el que nos vamos a enfocar hoy, cómo vencer al mundo de gente Pero no nos estamos enfocando en cómo vencer a personas, sino a lo que las personas nos enseñan Las personas de la manera que quieren ellos que vivamos En ese sentido por eso hablamos de la sociedad ¿Qué es lo que nos enseña el mundo? Lo que nos enseña la sociedad porque son sinónimos Lo que nos enseña nuestra cultura, lo que nos enseña los amigos, la familia Todo ese tipo de cosas empiezan a formar nuestra manera de ver al mundo Y ahí estamos hablando de todo, de cómo vivimos Entonces tu crecimiento desde chiquito, cuando eras niño ibas a la escuela En la escuela recibías enseñanzas que vienen del mundo En tu familia recibías enseñanzas que vienen del mundo Con tus noviazgos, tus parejas, tus familiares, tus amigos de la high school Tus familias de la preparatoria, tus familias de la universidad Todos esos te están enseñando principios morales, principios éticos Y una manera de vivir y de percibir al mundo Y todo eso que se nos enseña puede ser bueno Hay cosas buenas en el mundo, claro que sí Y también hay muchas cosas malas Entonces hay que saber discernir Y ahí decimos esto, cuando decimos esto viene del mundo Generalmente estamos hablando de una manera negativa Quiere decir que esto sea algún pensamiento, alguna enseñanza Es una cosa que no viene de Dios y que no es buena para el hombre Entonces importantísimo diferenciar En resumen diferenciar entre la enseñanza del mundo Y la enseñanza de Dios Y también puedes decir que la palabra de Dios habla del mundo O sea la creación en una manera muy bonita Y sabemos que a través de la creación podemos conocer que hay un Dios Y que ese Dios pues obviamente se reveló ya en Jesucristo nuestro Señor Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy Es cómo diferenciar entre lo que dice Dios y el mundo ¿Para qué? Para vencerlo Me acuerdo en mi caso personal Una vez en el seminario Hace unos años, hace como unos cuatro o más años Un momento de prueba Voy y le pido a mi hermano Que me ayude con un problema que estoy teniendo Y que ore por mí Entonces yo le digo a mi hermano Un hermano que es un sacerdote Le digo por favor puedes orar por mí Estoy teniendo pues una batalla Una prueba Entonces muy amable Oró por mí Pero después de la oración Imponer las manos Y recibir ese apoyo que necesitaba Me dice Siento que tú estás todavía Profundamente contaminado Por el mundo Hay ciertas cosas dentro de ti Que vienen del mundo Y en cuanto me dijo eso Yo sabía que era verdad Sentí paz Y también sentí que era verdad Dentro de mi corazón Pero al mismo tiempo No sabía que era eso Que venía del mundo No sabía Cómo me estaba afectando Pero sabía que había algo ahí Sabía que Las enseñanzas y la doctrina del mundo Me estaban afectando Mi manera de pensar Y no me había dado cuenta Y de hecho no me había dado cuenta Al nivel de que ni siquiera Podía percibir Que esto era una realidad Entonces Fue un momento de revelación Un momento profético Importante En el cual me empecé A abrir a la posibilidad De que muchos de mis pensamientos No solamente no son de Dios No son de la carne tampoco Y tampoco son del demonio Sino que vienen del mundo De lo que he aprendido del mundo Y ahí les va Este ejemplo El ejemplo es este Cuando estaba yo Al principio de mi formación Discerniendo Fuertemente Batallando Con mi vocación Discerniendo mi vocación Y los Al nivel del deseo humano Estaba yo pensando Ay Cómo voy a ser padre Cómo voy a ser sacerdote Si yo me quiero casar Yo quiero Yo quiero tener una esposa Quiero tener hijos Quiero ser feliz La típica cosa que me pasaba Quiero ser feliz Entonces Ese pensamiento Venía del mundo Pero no me daba cuenta Porque sabemos que Dios quiere Que nosotros seamos felices Y sabemos que la eternidad La felicidad eterna Perdón La felicidad eterna La encontraremos Cuando ya estemos En la presencia de Dios Y se cumpla todo Nuestro deseo Dentro de su propia presencia Pero El mundo Desde chiquito Nos empieza a decir Puede ser bueno Y puede ser malo En este caso Es algo que me fue afectando Pero lo que pasó Fue esto Yo desde niño Y seguramente Muchos de ustedes Les ha pasado lo mismo Pero desde niño He visto películas 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 donde hay Historias De amor Y he visto He visto He visto Novelas He visto Series He visto Y leído Libros Y historias Y videos Testimonios De historias Románticas Entonces Yo me considero En cierta manera Una persona romántica Tengo ideales Románticos Son cosas Que han entrado A mi mente Y a mi corazón Por la doctrina O la enseñanza Del mundo Lo creamos O no lo creamos Lo veamos O no lo veamos La enseñanza Entra Porque la mente Siempre está absorbiendo El material Que está Alrededor de nosotros Entonces Eso Había penetrado Mi corazón Entonces Yo siempre Desde chavito Siempre de joven Quería Tener novia Quería Y no solamente Tener novia Sino que yo quiero Entrar a su vida Y rescatarla Quiero rescatar A mi doncella A mi princesa Entonces Ahí está El adoctrinamiento Del mundo Y eso Empieza a estorbarme De una manera Más fuerte Cuando empiezo A considerar Que el señor Me está llamando A ser sacerdote Pero como voy a ser sacerdote Si yo quiero rescatar A una doncella No son compatibles ¿Verdad? Entonces ahí está El problema Y empecé a detectar El pensamiento Del mundo Y como la doctrina O la enseñanza Del mundo Estaba En lo más profundo Ya de mi alma Y tenía entonces Que detectarlo Para poder rechazarlo Y decir No Yo confío en Dios Esta enseñanza Tiene sus aplicaciones Buenas Pero en este caso También no puede ser Una enseñanza Absolutamente correcta ¿Por qué? Porque un sacerdote Y muchas personas Que nunca se han casado Son felices Sacerdotes Monjas Hermanos Consagrados Vírgenes consagradas Gente que No tiene necesariamente Una vocación consagrada Pero que no se casaron Muchos de ellos Son felices Algunos no Pero muchos sí Entonces Quiere decir Que esta enseñanza Del mundo Es falsa No voy a tener Un final feliz Por casarme Y tener a mi princesa Y resacarla Del castillo De la torre más alta ¿Verdad? Sino que voy a tener Mi felicidad En Dios Con Dios Trabajando con Dios Viviendo en Dios Por estar en su presencia Orando Y todo ¿No? Eso es Donde encontramos La verdadera felicidad El verdadero éxtasis El verdadero gozo En esta vida Y todavía más En la siguiente Y ahí puede distinguir Y detectar ese pensamiento Para separar ese pensamiento De mí Poder saber Esta enseñanza Es del mundo Amén Muy importante Igual de la misma manera Ustedes van a tener momentos así Que se den cuenta Que ciertas cosas Vienen del mundo Otras venderán de la carne Otras venderán del demonio Pero muchas cosas Vienen del mundo Por lo que nos enseñan En las escuelas Las películas que vemos Y la cultura Lo que nos muestran Lo que nos quiere dar Entonces Ahí está muy Muy interesante Ese ejemplo Y muy claro Otro ejemplo Puede ser Este Que el mundo Nos dice Que tenemos que estar conectados A través de Aplicaciones A través de Facebook Youtube Instagram Tinder Pinterest O sea Un montón Y las O sea Las aplicaciones Nunca se van a acabar Tendremos Humanos Millones Y miles de millones Humanos en el mundo Y de la misma manera Tendremos miles Si no millones Ya después De aplicaciones Diferentes Y posibilidades Para hacer Cosas En Internet Entonces Tú puedes tener Tu celular Y tienes Tus aplicaciones Puedes tener Todo tipo de aplicaciones Puedes tener Tu celular Puedes tener Tu tablet Puedes tener Tu computadora Lo que tú quieras Pero el mundo Es lo que te dice Y esas son herramientas Que podemos usar Para la gloria de Dios Pero el mundo Normalmente lo que te dice aquí Es Tú tienes que tener Esta cosa O esta Aquella cosa Tienes que tener Esta aplicación Tienes que estar En los medios sociales Para que la gente Le agrade Para tener amigos Para ser popular Para tener dinero Para ganar dinero Para ser alguien En esta vida Tú tienes que ser Alguien popular En línea Y si nadie le da Like Si nadie le da Me gusta Si nadie le da Los dos pulgares Para arriba Entonces no sirves Para nada Ese tipo de enseñanzas Son las enseñanzas Del mundo Que están equivocadas Y que nuestros hijos Nuestros jóvenes Y también Gente adulta Para ser honesto Yo conozco Muchos abuelitos Muchas personas Ya más Ancianas Más grandes Ahí se escuchó feo No Más grandes Que se la viven En el celular Se la viven En el Facebook Se la viven En quien sabe qué Y en el Twitter Y ahí se agarran A golpes Con la gente En internet Se pelean Y todo Y es ahí La enseñanza En el mundo Que te dice Tú insultas A los demás En internet En la vida real Ni se comunican Ni te atreves A golpear Ni te atreves A decir algo malo Pero en internet Ahí estás Ahí estás Dándole con todo Con todo A todos los temas Políticos Y es el típico El peligro Del mundo El mundo Lo que nos ofrece El mundo Obviamente También vamos a hablar Después de la carne Y cómo se relacionan Estos dos Pero el mundo Te va a decir La sociedad Te va a decir Tienes que tener Medios sociales Tienes que subir fotos Tienes que tener selfies Tienes que poner tu comida En internet Poner de tus vacaciones De tus fiestas Etcétera Si no No serás popular ¿Verdad? También nos dice Tienes que vestirte bien Tienes que sentirte bien Tienes que Verte bien Tienes que estar Delgadito O sea como yo Así delgadito Bien guapetón Tienes que tener El six pack No de cerveza Bueno el mundo También te dice Que un six pack De cerveza Pero tienes que tener Su six pack Así como el mío Bueno Pero este Es lo que La vanidad Te dice La vanidad Y el mundo Te van a decir eso ¿Verdad? Porque te dicen Si no eres flaco Si no haces esta dieta Si no haces esta dieta Si no tomas este cafecito Si no tomas este tecito Si no te pones Más flaquito No vas a estar tan bonito No vas a estar tan bonito Entonces eso es el peligro Y ahí esos pensamientos Del mundo Entran adentro de nosotros Y sin darnos cuenta Pensamos que son nuestros Y muchas veces Pensamos que son la verdad Y no siendo la verdad Somos esclavizados Entonces nosotros Como cristianos Tenemos que estar en el mundo Pero no ser del mundo Por eso Este tema Es importante Poder reconocer Con la ayuda De los hermanos Y la ayuda De la iglesia El magisterio De la iglesia Las enseñanzas De la palabra de Dios Y las enseñanzas De la iglesia Poder discernir Que viene del mundo Que viene de Dios Muchas gracias Espero que esta práctica Les haya servido Y esta sección En un momento Continuaremos con la siguiente Gracias Cómo vencer La carne Pero antes de eso Me gustaría Repasar Un versículo Una Una parte del evangelio Al principio Del evangelio De Juan Capítulo 1 Está hablando De la venida De Jesucristo Al mundo Y dice así Él Está hablando De Jesús Él era La luz verdadera La luz Que ilumina A todo hombre Y llegaba Al mundo Ya estaba En el mundo Este mundo Que se hizo Por él Y este mundo Que no Lo recibió Entonces aquí El evangelio Habla Del mundo Que no lo recibió Y ese es el mundo Que está Puesto En contra Se ha puesto En contra Del evangelio Entonces cuando hablamos Generalmente Del mundo Les recuerdo Es de una De una connotación Negativa Que significa Todo aquello Que no sigue La voluntad De Dios Pero todo aquello Que se opone A la enseñanza Divina Entonces cuando hablamos Del mundo Que te dicen Ah no seas mundano Tú eres muy mundano Es que Estás Te estás Llegan Te estás dejando Llevar Por las tendencias Las corrientes De este mundo Y pareces más De este mundo Que del otro El otro mundo Donde vamos a ir Un día de estos Si Dios quiere Con su gracia Amén Entonces hay que Entender eso Y Para Simplemente Recordarles Que Nosotros Los cristianos Ya habiendo Elegido A seguir Al Señor Es importante Que esa elección Esa Esa opción Que hemos tomado Esa Decisión Que nos ha cambiado La vida Literalmente Y que nos abre Las puertas Del cielo Es importante Que esa decisión Se siga tomando Continuamente Para poder Vivir en el mundo Y no De repente Y a veces Parece que Nos damos cuenta Empezar otra vez A ser del mundo Hay que cuidar Que nuestros corazones No se desvíen De regreso al mundo Es un Es peligroso Y por eso Vamos a hablar De la siguiente La siguiente parte Que es la carne ¿Por qué? Porque la carne Es la que nos La que nos lleva A vivir en el mundo La carne Ahora vamos a hablar Igual Vamos a hacer Una diferencia Una distinción Que es importante Que entendamos Porque la carne Mucha gente dice Cuando leen Las escrituras De San Pablo Las cartas O la Biblia Mucha gente piensa Que la carne Es mala La carne El cuerpo O la carne De los animales Y ese no es El sentido Esa no es La definición De la que estamos Hablando Cuando la palabra De Dios Habla de la carne Normalmente En este sentido Se está hablando Espiritualmente Entonces es El significado Para nosotros Es importante Que nosotros No digamos Ah Son los deseos De mi carne Contra los deseos De mi espíritu Y cuando piensas En mi carne Pienso en mi cuerpo En mi cuerpo Contra mi mente En mi cuerpo Contra mi corazón O mi cuerpo Contra mi espíritu Tu cuerpo No es malo Tu cuerpo No es malo Tu alma No es mala Es el Son las tendencias Que tenemos Las que les llamamos La carne Entonces cuando tú quieres En el ejemplo Un ejemplo Que escuché mucho En el seminario Cuando tú quieres Comerte Y atascarte Llenarte Complacerte De un pastel De chocolate Y te lo quieres Comer todo Completamente Y embarrarte Todo Ese deseo De llenarte Del pastel Y de comer Y comer Y comer Aunque tengas Consecuencias Aunque te llenes O ya esté lleno Esa es La definición De la carne Es un deseo Digamos Como un niño Berrinchudo Es el niño Berrinchudo Que tenemos Dentro de nosotros Esa es la carne La carne No es nuestro cuerpo La carne Es más bien La tendencia A querer Complacerte A ti mismo A buscarte A ti mismo O sea El desorden Todo lo que va En contra Del Espíritu De Dios En contra De la verdad De Dios Pero dentro De nosotros De los deseos Los malos deseos Para la impureza La lujuria Poder Control Egoísmo Orgullo Todo ese tipo De cosas Son la carne En ese sentido Es el que Habla Los apóstoles Y la palabra De Dios Entonces es muy Importante Entenderlo Cuando uno Te dice Que el cuerpo Es malo Dile no El cuerpo No es malo El cuerpo Es bueno Dios lo creó Pero tiene Tendencias A hacer cosas Malas O tiene Tendencias El cuerpo Que es uno Mismo Uno mismo Tiene tendencias A querer Lo malo Entonces Si podemos Entender eso Ahí ya vamos Ganando Esta batalla Porque para Ganar la guerra Tenemos que Conocer al enemigo Y el enemigo No somos Nosotros mismos El enemigo No es nuestro Cuerpo Dios no nos dio Y nos ha creado Con un cuerpo Al cual tenemos Que considerar Como nuestro Enemigo Porque Dios Nos creó Como alma Cuerpo Espíritu Tres Tres componentes Completamente Unificados Unidos Somos uno No somos Una suma De partes No somos Un montón De partes Diferentes Somos uno Es parecido Pero no igual Obviamente A la santísima Trinidad Es un misterio Entonces Si nosotros Empezamos a hablar Mal de nuestro Cuerpo No vamos a entender El sentido Bíblico De la palabra La carne Que habla San Pablo Entonces Espero que Más o menos Entiendan eso Para poder Combatir ahora Lo que viene De la carne Y por qué Tenemos que Diferenciar esto Porque hay cosas Que uno quiere O que el cuerpo Te va a pedir Si hablamos De esa manera Que son buenas Por ejemplo Si tú te enfermas El cuerpo Te va a decir O te va a dar Señales Tu cuerpo O sea Tú mismo Vas a tener Presentimientos O señales De que Necesitas medicina Necesitas apoyo Necesitas buscar Una solución Una cura Y eso es algo bueno Y eso viene del cuerpo Por eso Es importante decir Que el cuerpo No es malo Y lo que quiere el cuerpo No es malo Nada más Porque es del cuerpo Ok Está un poquito Espero que no les den Un dolor de cabeza Pero bueno Entonces Ya entendiendo eso Entonces Por eso Podemos Con eso Entendimiento Podemos Penetrar más profundo Lo que Dios Nos está diciendo A través de las escrituras Y por qué Tenemos que luchar Contra eso Luchamos contra la carne Porque la carne Es esa tendencia Que nos lleva a hacer el mal La carne Es la tendencia A pecar Y el pecado Dice la palabra de Dios Nos esclaviza Nos roba la libertad Y nos arruina la vida Y aparte Podemos terminar Si no nos arrepentimos En el infierno En las llamas Del eterno castigo Que yo creo que Ninguno de ustedes Que está viendo este video Les gustaría Quedar ahí Terminar ahí Entonces Por eso Hay que conocer la carne Para poder atacar Sus estrategias Conocerlas Conocer nuestras debilidades Y poder responder Hacia ellas Entonces Vencer la carne El proceso Es Es interesante Para vencer la carne Necesitamos Luchar Con la ayuda Del Espíritu Santo O sea Luchar Y poner En oposición Los deseos De la carne Contra lo que quiere El Espíritu Y hacerle caso Al Espíritu En vez de la carne Entonces Si tú quieres Ese pastel de chocolate Y te quieres Atascar Como dicen O te quieres Ahogar Comiendo Esa es la gula Te quieres Comer esa delicia Entonces Pues Tienes que tomar Una decisión Le vas a hacer caso A esa tendencia De la carne O vas a hacer caso A tu conciencia Que tu conciencia Te va a decir No mira No puedes comer eso No puedes No puedes comer eso Porque te vas a enfermar Entonces Si le haces caso Al Espíritu Entonces vas a estar bien Y el Espíritu Que Ahí en la conciencia De uno El Espíritu Santo Puede hablar Y ahí es donde Uno puede discernir Y tomar una decisión Y ahí Cada decisión Que tú tomes Hacia lo que El Espíritu Te guía Hacia lo que La carne En contra de la carne Entonces cada una De esas decisiones Te va haciendo Más fuerte En el camino Espiritual En el camino Del Espíritu En la bienaventuranza Y eso te va a ayudar A ser más virtuoso Y ser menos propenso A caer en el pecado En el futuro Entonces por eso Es importante Luchar contra la carne Ya después De que detectemos Lo que la carne Quiere decir No Yo me pongo En contra de ti Y voy a hacer Lo contrario Que es la voluntad De Dios Y así voy a crecer Y con tiempo Ese deseo Se va a disminuir Muchas cosas Muchas cosas Que vienen de la carne Las tentaciones Del placer Por ejemplo Esas cosas No se van a ir No se van a desaparecer En toda nuestra vida Pero si podemos Conseguir Llegar a tener Un dominio propio Fuerte Trabajando en la virtud Trabajando en la sentidad Al tal grado Que esas tendencias Ya no tienen Tanta potencia Tanto poder Sobre nosotros Por ejemplo Un adicto Un adicto Digamos A la pornografía Es muy difícil Que esta persona Deje De consumir La sustancia De su adicción Y Ha perdido Muchísimo dominio Y es al revés El hecho De ser adicto Quiere decir Que la sustancia Ya lo domina A él En vez de nosotros Dominar la sustancia Entonces eso Esa es la esclavitud Esa es la esclavitud De la carne Y es muy peligrosa Y es muy difícil De salir de ahí Pero con la gracia De Dios No hay imposible Y yo conozco Muchas personas Que han salido De vicios O de pecados Con la gracia De Dios Incluyéndome a mí mismo Con la gracia De Dios No es algo Que yo haya hecho Es algo que Dios Hizo conmigo Y a través de mí Sanando mi alma Mi espíritu Y mi cuerpo Todo Por eso Hay que luchar Hay que luchar En este camino Entonces Ya hemos aprendido Del mundo Y aquí está Lo interesante Que el mundo Nos da tentaciones Que Suenan O se nos antojan Bonito Al nivel De la carne Y ahora Sigue hablando A nivel Del cuerpo O a nivel De la alma De la mente Hay ciertas Tentaciones Que son muy Atractivas Por eso Es difícil Ser santo Porque el mundo Te ofrece Muchas cosas Y la carne La desea El mundo Y la carne Trabajan juntos Son como un equipo Entonces El mundo Es como más Externo Y la carne Reacciona Dentro de nosotros Que esa Tendencia Del pecado Se despierta Y se crea O se hace Un deseo Fuerte Y de ahí Después Pecamos Entonces Hay que Por eso Entender Esa relación Entre el mundo Y la carne Muy importante Y a veces Es muy sutil Y en otras Ocasiones Es muy obvio Entonces Muy importante Muy importante Ahora Vamos a hablar De Un poquito más De soluciones Y hemos estado Tratando De comprender Qué es esto Del mundo De la carne Pero ahora Vamos a hablar De la carne Del hijo De Dios La carne Que nos da En la Eucaristía La Eucaristía Es literalmente La solución A los problemas De la carne ¿Por qué? Porque es la carne Del hijo De Dios Es el hijo De Dios Verdaderamente Presente No solamente Cuando caminaba Hace dos mil años Aquí en la tierra Allá en Jerusalén Allá en Israel Sino que ahora mismo Él sigue estando De hecho Atrás de mí En este momento Escondido De una manera Mística De una manera Espiritual Y de una manera Literal Presente Físicamente Alma, cuerpo Y divinidad En una hostia Algo que parece Un panecito Pero ya no es un pan Parece solamente Pero ya no es Y esa carne Del hijo de Dios Que está En una manera Mística Escondida Dentro De ese tabernáculo Se nos puede dar A nosotros Como medicina Del alma Pero no solamente En una manera espiritual Sino medicina De la carne Porque es carne Estamos comiendo Carne Y como dice Tú eres lo que comes Tú te conviertes En lo que comes Entonces si tú Comes carne Eres carnívoro Y te alimenta tu carne Todo tu cuerpo De la misma manera Nosotros cuando Comemos la Eucaristía Comemos la carne El alma La sangre Divinidad La presencia Viva de Dios La misma Santísima Trinidad Que siempre está Unido el hijo El padre El hijo Y el Espíritu Santo Recibimos dentro De nuestro ser Y nos hacemos Uno Con Dios A través De esa Comunión Y ahí Experimentamos La victoria A la carne Y también Al mundo Por consecuencia Entonces Cuando el padre Cuando el sacerdote Dice Este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Está hablando En la persona De Cristo Y ahora Ya ese Esa hostia Es realmente La presencia De Dios Que es Está Dada Para que nosotros La consumamos Y eso es increíble Entonces Si queremos hablar De cómo vencer La carne Si tú quieres Vencer un vicio Quieres vencer Al demonio También Al mundo Vas a necesitar La ayuda De el alimento Celestial El pan De los ángeles El pan divino El pan Bajado del cielo Que es Jesucristo Mismo Encontrado En la eucaristía Amén Quien dice amén Muy bien Entonces Es muy importante Pero hay una cosa Que de las De la que Les quiero hablar Que de hecho No lo veo Muy escrito En este libro De preparación Pero a mí Se me hace Importantísimo Porque sabemos Que no podemos Consumir El cuerpo De Cristo Indictamente Y esperar Resultados Positivos Eso nos lo dice San Pablo En la carta De Corintios Entonces Es Indispensable Es esencial Que estemos En un estado De gracia Entonces Por lo mismo Es Digamos En una manera Exagerada Es más importante Tener una confesión Buena Que recibir Eucaristías Todos los días De semana Los domingos Ahora Ahora Se los va A cambiar Para que Lo entiendan No sirve De nada Consumir La Eucaristía Si no Entendemos Lo que Estamos Consumiendo No sabemos Quién es El que Estamos Consumiendo No lo dejamos Obrar Y trabajar En nosotros Y si no Hemos removido El obstáculo Número Uno A la gracia De Dios Que es El pecado Entonces Tenemos Que combatir La carne La manera Más fácil De combatirla Es con la ayuda De la Eucaristía Que es un alimento Que nos fortalece Con el proceso De irnos A la confesión Si nosotros Nos confesamos Nos arrepentimos De todos Nuestros pecados De los cuales Nos acordamos Le decimos Perdón Sentimos el dolor Pensamos No solamente En el pecado En sí La acción Que ya hicimos Sino también Confesamos La razón De los pecados El por qué Hemos pecado Entonces El sacramento De la confesión Va a tener Un efecto Muchísimo Más Sentido Más fuerte Más poderoso Va a ser El efecto Más Frutífero Y así Tu comunión La que recibas En la Eucaristía Va a ser Más frutífera También Entonces Si te confesas Bien Te confesas Regularmente Y es una Confesión De esas Que pues Digamos Que sale uno Llorando Sale uno Arrepentido Sal uno Transformado Entonces Te aseguro Que la Eucaristía Que recibas Va a ser La solución A todos Tus problemas De la carne Pero claro Hay que creer Hay que creer Porque sin fe Esto No va a funcionar Tenemos que tener fe Que Vamos Como vamos a aprender En la siguiente sección Cuando empezamos a hablar Del diablo El diablo Es el que Nos quiere atacar La fe Y nos quiere Robar de la fe Con sus Muchas diferentes Formas de trabajo Y eso lo hace Para que Perdamos la batalla Contra la carne Y contra el mundo Ok Muchísimas gracias Nos vemos En un segundito Con sus Muchas diferentes Formas de trabajo La tercera parte De este segmento Es la clase De crecimiento Y ve Vamos a hablar Vamos a hablar Ahora de Vencer al demonio Como Vencemos al demonio Para Entender Esto Y poder Lograr esta meta Tenemos que también Entender Quien es el demonio Obviamente Entonces repasamos Que ya hemos tocado Pues de estas Tres partes Hemos tocado ya Que es el mundo Y que hay que vencerlo Obviamente Como nos ataca Y como podemos discernir Con la ayuda Del Espíritu Santo En momentos De oración Y de discernimiento Que El mundo Nos pone Nos pone Ideas En nuestro corazón En nuestra mente En nuestra alma Y de repente Descubrimos Que No son ideas De Dios No son ideas Buenas Y nos están Afectando personalmente Esa es una de las Maneras Como les había Mencionado Ese ejemplo De que el mundo Nos ataca Y quiere Apoderarse De nuestros Corazones Y como También llegan Las tentaciones A lo que es La carne La carne Lo que ya hemos Hablado Todo aquello Que se pone Se opone Al Espíritu Que se opone A la voluntad De Dios La mayoría De nosotros Cuando hablamos De la carne Estamos batallando Con tendencias Al placer Tendencias Al poder Tendencias Al control Tendencias A Pues A la Vanagloria Al orgullo Y cosas así Y ahora vamos A hablar Del demonio Que es En sí La causa El origen Digamos así El principio De todas estas cosas Que hemos mencionado En este crecimiento Todas estas cosas malas Desde el principio Sabemos que fue el enemigo Que tentó A Dan y Eva Y que Gracias a A su tentación Nosotros Ahora estamos En un mundo Mucho peor Pero Con la gracia de Dios Podemos superar estas cosas Y vamos a vencer Al mundo A la carne Y el demonio Juntos Amén Entonces hablemos En este momento De la lucha espiritual Que es la lucha Espiritual La lucha Constante Que vemos Que existe En el mundo No es una lucha Entre Solamente Del bien Y el mal Sino que es una lucha De Dios Contra los enemigos De Dios En otras palabras Una lucha De Dios Contra Satanás Contra el diablo Dios De nuestros padres Adán y Eva Desde el principio De la creación Ellos tomaron Una decisión Que nos trajo Consecuencias A todos nosotros Consecuencias La que nosotros También llamamos El pecado El pecado original El pecado original Porque fue Desde el origen Y ese pecado Nos afecta Y nos hace Propensos Sensibles Y débiles Ante los ataques Y las tentaciones Del demonio Nuestra lucha Nuestra lucha espiritual Consiste En discernir Si hay o no Presencia Del enemigo En nosotros Y protegernos Del enemigo Este discernimiento Es fácil En algunos casos Y es No tan fácil En otros casos Como cuando Podemos ser atacados Directamente Por una tentación O una sugestión Del enemigo Es fácil discernir Que viene del enemigo Por ejemplo Si estás en la misa Estás tú Adorando a Dios Lo estás alabando Disfrutando De De la presencia De Dios Digamos De las alabanzas Y todo Y de repente Te llega Una sugestión Asquerosa Una imagen De un ataque No hay mucho Que discernir En ese momento Tú sabes Que esto Viene del demonio Que te quiere distraer Claro A veces Esas imágenes Nos pueden llegar También por la carne O nuestro pasado O lo que hemos visto Pero si tú No Tienes mucho tiempo Sin ver algo desagradable Algo malo Y estás en la misa Y de repente Te llega una imagen Fuertísima Una tentación Algo muy vívido Y malo Seguramente Es un ataque Del enemigo Eso es más fácil De discernir Pero también sabemos Que muchos De los ataques Muchas de las tentaciones Y sugestiones Del enemigo No son tan fáciles De detectar Son muy sutiles Y es ahí Donde tenemos Que a través De la vida Aprender Los modos Que trabaja El enemigo Para poder detectarlos Más rápido Entonces Y por eso Es difícil Y esa es parte De la lucha Que tenemos Entonces Uno de los pensamientos Puede ser Como Digamos La vana gloria O el orgullo O querer Sobresalir En la comunidad Pero sobresalir No para la gloria De Dios Aunque le digamos Que es para la gloria De Dios Es ahí donde puede Entrar una tentación Sutil Una tentación Buena Digamos así ¿Por qué buena? Porque se te antoja más Porque piensas Que es buena Pero siendo el enemigo Es algo que te propone Que parece bueno Pero que en realidad No es bueno Digamos el ejemplo Es este Tú tienes un carisma Digamos tú tienes Un carisma De predicación Entonces Vas tú Y ofreces En la comunidad Oye Yo quiero predicar Y esto Y te dicen Bueno muchas gracias Pues puedes predicar Predicarlo Cada dos meses Ok Una vez Cada dos meses Pero tú Con ese deseo De darle gloria A Dios Y de predicar Dices No yo quiero predicar Todas las semanas Todos los fines de semana En este congreso En esta asamblea Quiero predicar Y es más bien Tu deseo de predicar Que el deseo de Dios Que predicas Y puede ser Entonces algo bueno Que te presente el enemigo El enemigo te puede decir Ven Predica Predica Sobresale Lúcete Pero no te lo va a decir Así Como te lo estoy diciendo yo Porque si no Lo detectarías Pero te va a poner Una idea Un suspiro Una sugerencia Puede ser tan pequeña Y muy corta Y parece algo bueno Que si no es la voluntad Entonces puede ser Algo malo Y puede traer consecuencias La consecuencia puede ser Que en ese deseo De sobresalir No le des gloria a Dios Le robes la gloria Que te merece Y te la empiezas A creer Te la empiezas A llevar Y empiezas A sobresalir De una manera Mundana Y de eso La gente En vez de acudir A Dios Va a empezar A acudir A ti Y el peligro Está De que tu ego Sea más grande Y que las personas También No tengan la fe Puesta en Dios Sino que Tienen un poquito Dependiente Dependiente De ti De una manera Muy negativa Entonces así de fácil Puede ser un ataque Y así de sutil Puede ser un ataque Es algo tan pequeño Tan sencillo Tan difícil De detectar Por eso hay que discernir Y pedirle al Señor Que nos muestre Cuál es su voluntad Y siempre pedirle Al Señor Que nos confirme Algo que nos está pidiendo Si el Señor Te pide algo Hay que buscar La confirmación De aquello Para estar seguros De que no somos nosotros Los que estamos pensando cosas También que no es el ataque Del enemigo O la sugerencia Del enemigo Que quiere que hagas algo Entre comillas Bueno Para llevarte Lejos De lo que no es bueno Sino que es La voluntad de Dios Porque tenemos Todos podemos hacer Muchas cosas buenas Pero la voluntad de Dios Solamente es La voluntad de Dios Es una nomás Entonces Por ejemplo En mi caso Sería Seminarista Decir El Señor Digamos que en mi caso Yo sé que el Señor Me está llamando El sacerdocio Entonces si yo digo Ah yo quiero ser Doctor Y no puedo ser doctor Y sacerdote Al mismo tiempo En unos lugares En algunas ocasiones Si se puede Pero digamos Para mí Como estoy ahorita Y donde estoy No puedo Entonces Si digo El Señor Me está llamando A hacer algo bueno A ser doctor Para ayudarle A los enfermos Pero Tomo eso Como algo bueno Sin discernir Que sea la voluntad De Dios Termino dejando La voluntad de Dios A un lado Para conseguir Lo que es bueno Y al final No sale nada bueno De eso Y lo bueno Termina siendo mal Muy bien Por eso puedes Puedes entender Ahora Esto de la vida Espiritual Es difícil Esto de discernimiento Puede ser difícil En muchas ocasiones Muy bien También por eso Hay que tener discernimiento Con la comunidad Con los hermanos Los hermanos Que nos conocen En las comunidades Ahí puede uno También juntarse Platicar Predicar Platicar Perdón Más bien Platicar Y discutir Y escuchar La opinión De sabiduría De los demás Especialmente De nuestros líderes Que también De ellos Con experiencia Y conociéndonos Pueden ayudarnos A tomar una buena decisión Que sería La voluntad de Dios Buscar la voluntad de Dios Muy bien También por eso Es tan importante Buscar Conocer El discernimiento De espíritus El carisma De discernimiento De los espíritus Personas En tu comunidad Que tengan ese don Buscarlas Pedirles ayuda Para que puedas Discernir un poquito más Que viene del espíritu santo Que viene del espíritu maligno Bien Entonces Hablemos Quien es el demonio Quien es este Individuo Y estos espíritus Quienes son Los que nos están atacando Y los que quieren vernos En las ruinas Sabemos Obviamente Ya les había platicado Que desde el principio De la creación El hombre Escuchó la voz De la serpiente Del enemigo De Satanás Y se llevó De llevar Por esa voz Y por ese consejo Y terminamos Como estamos ahora Pero quienes Sabemos que Es un ángel Era un ángel Que ahora es un ángel Caído Así que tiene poderes Tiene autoridad A cierto nivel Porque Dios Se la dio Desde el principio Pero ahora Su poder Y su autoridad Este ángel Y estos otros ángeles Caídos Que son los demonios Lo utilizan Para el mal Lo utilizan Para un plan Que no es el plan De Dios Ellos quieren hacer Su propia voluntad Ellos No quieren servir A Dios Ya ha dado Su Respuesta a Dios De no serviré Ahora se dedican A hacer otras cosas Y entre ellas Es arruinarnos Y llevarnos A la perdición Bien Entonces estos ángeles Tienen fuerzas Sobrenaturales Tienen ciertos poderes Son muy peligrosos Por eso también En la batalla espiritual Hay que reconocer Que el enemigo Teniendo esa autoridad Y ese poder A muchas personas Él le va a ofrecer Ese poder Le va a ofrecer Esa autoridad Le va a ofrecer A las personas A poder tener Pues Poderes ocultos ¿No? Y eso Tenemos que reconocerlo Saberlo Para también cuidarnos Contra esa tentación Por ejemplo Hay gente Que le gusta La magia Le gusta Otro tipo de poderes Tener control Sobre las situaciones Y busca ese tipo de poder Porque Es su debilidad Entonces Si tú estás Si tu pasado O persona Estás entrando A la vida cristiana Pero tienes un pasado Donde has tenido problemas Con querer controlar El futuro Querer saber El futuro Querer controlar Tu dinero Con la magia Negocios Echándole quien sabe qué Todo ese tipo de cosas Te van a hacer Susceptibles Débiles Abiertos Un misterio bonito Y van a ir Todas las cosas bien Pero ahora El demonio Te va a empezar A tentar En la soberbia Diciéndote El portador Jesucristo Jesucristo Y por eso El demonio El deseo El deseo Va a pecar El deseo Va a hacer El mal Y ya que pecamos Entonces Ahí en el pecado El demonio Entra también A trabajar En nuestras vidas Y por eso Es tan importante Ir a la confesión Y la confesión Misma Se convierte Para nosotros Un exorcismo Un lugar Donde nosotros Somos liberados Y donde nos expulsan El poder del enemigo La influencia Del enemigo Las mentiras Del enemigo Y el pecado Pues somos perdonados Y tenemos Una liberación Una sanación A través De ese sacramento Tan bello Por eso Tenemos que Entonces Identificar Cómo entra O cómo ha entrado El demonio Para Poder vencerlo ¿Verdad? Es como una guerra Una guerra Si tú no conoces Cómo entró El espía O cómo están entrando Los espías O cómo están entrando El ejército Opuesto al tuyo A tu territorio Va a ser difícil Parar esa actividad Va a ser difícil Vencer Muy bien Entonces Los pecados Son mortales O pueden ser Veniales Los mortales Pues obviamente Ya sabemos Sabemos que el pecado Mortal es cuando Rechazamos Conscientemente A Dios Y es un pecado Pues que premeditamos Y sabemos Que es pecado grave Y de todas maneras Lo cometemos Ese pecado Es sumamente Poderoso Cuando lo cometemos En las manos Del enemigo ¿Por qué? Porque le damos Casi casi Pues la puerta abierta Entonces Es común Es común Que las personas Que estén Batallando Y que no están Ganando Al pecado mortal Que el demonio Venga Y tome Ciertos Derechos Sobre ti Entonces Por eso hay que Rechazar Los pecados Todos Hasta Los pecados Veniales Hay que rechazarlos Y tratar De dejarlos Atrás Para tener Una defensa Más fuerte Contra el enemigo Una persona Que busca La santidad Y que empieza A crecer En la santidad Es como Si construyera Un casquillo Y que Fuera poco A poco Construyendo Una barrera Perfecta Una barrera Una protección Fuerte Con pocos lugares Donde le puedan Atacar Entonces Hay que Preocuparnos Por el pecado Hay que tratar De solucionarlo Hay que tratar De evitarlo Hay que tratar De vencerlo Para que el enemigo Tenga menos poder Y así Podemos Conquistar Más Los Vitoriosos Otras Manifestaciones Del enemigo Pueden ser A veces También por Impulsos Impulsos Extraños Presencia Directa Acusaciones Que llevan A la desesperación A la falta De confianza En Dios A través De los Miedos Las dudas Las ansiedades La depresión A través Del deseo De morir El deseo De suicidio Todo esto Se considera Daño Ocasionado Por el diablo Y pueden ser Internos O externos Hay daños Psicológicos Como hábitos Malos hábitos Vicios Sugestiones O ataduras Que también Nos permiten Caminar Libremente También hay que Reconocer Que hay ocasiones En la que la Inteligencia Queda atada El intelecto Queda atado Y hace Que la persona Cometa cosas Terribles Porque el demonio Ya con sus ataques Ha tenido Victoria Y empieza A la persona Vivir en un vicio En una adicción En algo En un hábito Que no puede Zafar Por eso Si se tiene Un objeto Relacionado Con estas cosas Ocultas Se debe De quemar Y tenemos Que evitar Ese tipo De objetos Los daños Que causa El demonio Dañan Principalmente La fe No se debe Sacrificar Nunca la verdad Por un falso Sentido Del amor Debemos Siempre Estar Conscientes Y reconocer Completamente La doctrina Católica La verdad Pues al no Hacerlo Puede llevarnos A ser presa Fácil Para el demonio El daño Más grave Ocasionado Por el diablo Es perder La fe O interpretarla Mal De tal grado Que terminemos Rechazándola En partes Otro daño Ocasionado Por el demonio Es la dificultad O la imposibilidad De orar Una gran resistencia A la conversión También En donde No aceptamos La voluntad De Dios Y no podemos Vencer las tentaciones Hacemos esfuerzo Para vencer Al pecado Y no somos Exitosos Ese tipo De cosas Es Lo que hace El demonio Y lo que Quiere hacer El demonio En nuestras vidas Por eso Hay que detectar Todas estas Estas obras Manifestaciones Del demonio ¿Cuáles son Ellos? Ellos deciden Pues obviamente Hacernos daño Entonces Dios puede Permitir Que por medio De una liberación Se manifieste Su poder El poder De Cristo Y de su iglesia Y eso puede ser Algo muy bueno Que nos ayude En nuestra fe A crecer Entonces También tenemos Que pedir A Dios Que nos libere Que nos sane Y que manifieste Su poder Sobre el enemigo Como decimos En la oración A San Miguel Arcángel Le pedimos A Dios Que manifieste Su poder Que manifieste Su gloria Contra el enemigo Muy bien Entonces Hay casos Que la misma Acción del demonio Puede ser Un instrumento Para la salvación De una persona O que es como Cuando una persona Se enferma Y se acerca A Dios Le pasa algo malo Y se acerca A Dios No es que Dios Te mande lo malo Y que quiere Que pase lo malo Sino que Dios Permite que pase eso Porque nos ha dado Otra vez La libertad Esa libertad Nos la ha dado Y ya que pasó Lo malo Él puede sacar Algo bueno De todo lo malo Con la misma cruz Vamos a observar Aquí Vamos a observar Que en la cruz Que es el evento Más horroroso Es el evento Más horrible Que haya pasado En la historia De la humanidad Donde crucificamos Nosotros mismos A el autor De la vida Y poniéndole A la muerte El autor De la vida Hemos ahora Sacado De su costado La fuente De la vida Misma La vida Misma Sale De aquel Que murió Por nosotros Siendo Él La vida Es increíble Entonces De lo malo El Señor Siempre tiene El poder Para sacar Algo Mejor Algo Bueno Y por eso Tenemos esperanza Que aunque Suframos Aunque 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 Estemos Enfermos Aunque Estemos Cantados Agobiados Lo que tú Quieras El Señor Puede Sacar Provecho De eso El Señor Puede Conquistar En nuestros Corazones A pesar De que a veces Nos sentimos Como que Dios Nos ha abandonado Y a pesar De que sentimos Tantas Cosas No Nuestros Sentimientos Y nuestro corazón Cuando estamos En tiempo De tribulación Y es ahí El que pone Su fe En Dios El que pone Su confianza En Dios Es ahí Donde está La diferencia El que va A ganar Contra el enemigo Y el que va A perder Contra el enemigo Bueno Entonces Hay que Buscar El discernimiento Para conocer La obra De los espíritus Malos Como les comentaba Hace rato A través De la comunidad Podemos utilizar Esos carismas Para detectar La actividad Del enemigo Puedes tú Hablar con un sacerdote Con un líder Con una persona Que tenga experiencia Una persona Obviamente Que tenga No solamente Experiencia Pero que esté Viviendo una vida De santidad Para pedirle Una opinión Para poder Pedirle que ore Por ti Tan importante Y esto es Lo voy a subrayar Mucho No podemos Vencer Solos Tenemos que tener La ayuda de Dios Y a nuestra comunidad Dios jamás En la historia De la Biblia En la historia De la salvación Eligió A un profeta Para que Él se salvara Solo O a un rey Para que Él hiciera Su propio Reinado Él solo En un lugar Siempre Todo ha sido En comunidad En Familia En el cuerpo De Cristo Eso es importantísimo Entonces por eso Hay que acudir A los hermanos En humildad Y pedirles ayuda Cuando estamos Agobiados Cuando estamos Atacados O cuando Tenemos que pedir ayuda Si no No vamos a lograr Avanzar Y es ahí En ese momento Donde tú te humillas Compartiendole Al hermano Diciéndole Que tan mal Te está yendo Es en ese momento De humildad En que Dios Empieza Verdaderamente A trabajar Porque es cuando Tú te empiezas A deshacer De tu orgullo De tu soberbia Y empiezas A salir Del infierno Mismo que estás Y empiezas A caminar En el cielo Y de ahí Pues eso Te puede animar Te puede fortalecer A ir a confesarte De confesión A recibir la Eucaristía Y de la Eucaristía A la sanación Amén Muy importante Y obviamente Tenemos que Parte del discernimiento Esto es importantísimo También Es tener Una intimidad Con Dios Si no tenemos Intimidad Con Dios Si no oramos Si no pensamos En Él Si no acudimos A Dios Como queremos Que Dios nos ayude Como queremos Cambiar Como queremos Hablar Entonces la oración Es súper importante Y también es importante Porque Como vas a acudir A los hermanos A pedirles ayuda Y que ellos Oren por ti Que le pidan a Dios Y tú no le hablas A Dios Es como si tuvieras Una novia Y vas a la fiesta A una fiesta En una casa Con unos amigos Y tu novia Está ahí Y tus amigos Están ahí Tus amigos Te invitaron Está tu novia ahí Pero no les ha hablado A tu novia en un mes Dígense No novios Pero no les ha hablado ¿Cómo esperas Que tus amigos Y tu novia Se encuentren Y que la situación No te va a ir bien? Como decimos No te va a ir bien Chiquito Entonces No esperes Que sea fácil Pero Nunca es imposible Y aparte Si el Señor No nos abandona Entonces Si ya has dejado La oración Y estás en pecado De todas maneras Acude A la comunidad De todas maneras Acude a la confesión Porque siempre Hay un restart Hay un reset Hay un Empezar de nuevo Con Dios Porque Dios Es el Dios De las nuevas oportunidades El Dios del perdón Y de ahí Podemos arrancar Pero si Si puedes Por favor Ora Comunícate con Dios Pide la ayuda Y también pide la ayuda A los demás Y el Señor te ayudará A través de esa oración Y a través de los Hermanos de la comunidad ¿Y cómo vencemos A los ataques? Ya los ataques en sí De los espíritus malignos Nos vencemos Con la verdad Que vence Las mentiras Espirituales Las mentiras De los espíritus malignos Igual que Jesús Si el diablo te dice Tú eres un pecador Y el diablo Te empieza a acusar Te empieza a decir Tú eres una basura Tú estás bajo Tú no sirves para nada Tú Esto y aquello Y te empieza a acusar Tú tienes que responder Con la verdad Tienes que responder Diciéndole A ti mismo Para que tú te la creas Pero también respondiendo Con la verdad Al enemigo Diciendo Yo soy hijo de Dios El Señor me ama Yo soy digno De recibir amor Porque el Señor Me ha llamado El Señor me ha escogido No soy perfecto Soy un pecador Pero como soy pecador Cualifico Califico Para tener Y recibir La misericordia de Dios Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Satanás En el nombre de Jesús Entonces uno Agarra la verdad Y la medita Y la dice No solamente Para responder al diablo Y para pelearte No El punto de esto No es pelearte Con el diablo Y ganarle físicamente Así Pensamos que es una palabra Como Una pelea Como cuando estabas En la preparatoria Y te agarrabas A golpes Con tu compañero De la escuela Y si le ganabas Ya eras el victorioso Así no es la batalla espiritual El chiste Para ganar la batalla espiritual No es agarrarte a golpes Con Satanás Sino más bien Acudir a Dios Y meditar su verdad Diciéndole la verdad Para responder Pero no Tanto porque El enemigo Necesito Escuchar La respuesta Más bien Porque tú Necesitas escuchar La respuesta Y porque tú Necesitas escuchar La palabra de Dios Y la verdad Más que el enemigo Eso es como que Estás recordando Más a ti mismo De lo que eres Y de la verdad Que Dios ha revelado Claro Esto lo tenemos Que hacer con fe Tenemos que Hacer con fe No cediendo A esas sugestiones malas Sino confiando en Dios Tenemos que Hacerlo con fe No cediendo A las dudas Hay unas dudas Que son normales Todos vamos a tener Cuestiones Preguntas Dudas Pero si tú Te dejas Llegar Solamente Por la duda Nunca vas A creer En nada Porque nada En esta vida Es completamente 100% seguro Más que la muerte Hasta que Lleguemos A la presencia De Dios Y se nos aclararán Muchísimas De esas preguntas Y estaremos Aprendiendo Tantas cosas hermosas En su presencia Entonces No se te olvide ¿Por qué? Eso tal vez Para ti te suena Exagerado Pero hasta un ateo Que sea un científico Que quiera aprender todo Va a seguir teniendo dudas Si se dedica A dudar todo Va a tener dudas De sus propios conocimientos Y nunca va a estar Completamente seguro De nada Entonces hay que tener fe Así como un ateo Tiene fe Que la ciencia Lo va a salvar O no sé qué Lo que crean ellos Nosotros también Tenemos que tener Fe Y una fe Diferente Porque nuestra fe Es sobrenatural Nuestra fe Es impulsada Con el mismo Poder de Dios Entonces Acudamos a Dios Confiemos Confiemos en Dios Y usemos Esa palabra Que es la Espada del Espíritu La palabra de Dios Y también Como les decía ya Pidiendo el apoyo De los hermanos Bien También en otras clases Aprenderán Sobre los Sacramentales Y los usos Otros usos De otras cosas Otras herramientas Que tenemos Los católicos Para combatir Entonces Si Por favor Acudamos a Dios Acudamos a los hermanos No nos dejemos vencer Nosotros ya somos Victoriosos En Cristo Que nos fortalece Y nosotros somos Victoriosos Porque fuimos elegidos Ya hemos sido salvados Estamos salvados Y nos vamos a ser salvados Para la gloria de Dios Y nos dejamos Y colaboramos Con Dios Y colaboramos Bueno Operamos Con su obra Salvírica Y también les recomiendo Mucho Si pueden Es Encontrarse con María Tener una relación Con María Que muchos de nuestros problemas María está ahí Para ayudarnos Como madre Está para protegernos Está para guiarnos Y eso Es muy bueno A mi cura No Yo no Conozco de hecho A ningún santo Que haya llegado A la santidad Rechazando a María Y olvidándose De María Sino más Bien con María Y con su ayuda Han llegado a alcanzar La liberación La salvación Han vencido al mundo A la carne Y al demonio Que Dios los bendiga Muchas gracias por acompañarme Y ahora en este momento Le pedimos que nos ayudes a creer tu palabra Y a vivirla Y a llenarnos Del Espíritu Santo Para tener Esa autoridad Y ese dominio propio Que viene del Espíritu Ayúdanos a ser santos Y ayúdanos a ser victoriosos Y no quedarnos Y no quedarnos Atrascados En la vida Que tú no querías Para nosotros La vida Del pecado Del amargura Del odio Del resentimiento La depresión La ansiedad El pánico El miedo Todas las cosas Señor Ayúdanos a vencer En el nombre de Jesús Y te pedimos Que tomes autoridad Sobre todos Los espíritus malignos Que andan por el mundo Para la perdición De las almas A través de San Miguel Arcángel Te pedimos Que nos defiendas Y te pedimos Que por favor Nos ayudes A ser mejores guerreros Ayúdanos a defendernos A detectar Con discernimiento Las obras Del enemigo Y también ayudarnos A rescatar más almas Para tu gloria Por Cristo nuestro Señor Amén Amén